Quiero que observen esta belleza, vienen, cortan un poquito de palma y hacen estos tejidos ultra finos, de verdad que son finísimos. Amigas y amigos, espero que se encuentren de maravilla, les quiero dar la bienvenida a una nueva experiencia. El día de hoy nos encontramos en la preciosa tierra caliente de Guerrero, específicamente en el bello municipio de Tlapehuala, cuna del sombrero calentano. Bueno, chequense esta belleza, chequense este bello sombrero. Y el día de hoy venimos a aprender más acerca de todo lo que tiene que pasar para que este sombrero llegue a diversos puntos del mundo. Y para ello les quiero presentar a nuestro anfitrión, sí, don Antonio, un sombrerero que después de siete generaciones sigue preservando esta tradición cultural, esta tradición que le da identidad a esta región preciosa, esta región que me encanta, la tierra caliente de Guerrero, don Antonio. Muchísimas gracias por recibirnos el día de hoy. Tlapehuala, pues la Tlapehuala sombrero, la Tlapehuala piedra que golpea el agua, la Tlapehuala abierto a la amistad, bienvenidos. Detallazo, la iglesia, de verdad, la iglesia de Tlapehuala es hermosa. Hermosa, está edificada en honor a la Asunción de María, entiendo que su fiesta más grande es por ahí del 15 de agosto, pero vaya que es hermosa, de verdad. El pueblo se respira sinceramente tranquilo, hay mucho comercio, eso sí debo de destacarlo. Es precioso andar por acá en la tierra caliente de Guerrero y más cuando vamos a hablar de esta preciosa insignia, el sombrero calentano. Quiero comentarles que aquí, justo en la esquina del Ayuntamiento Municipal de Tlapehuala, hay una señora que tiene más de 60 años vendiendo palma. Y es clásico que los buenos tejedores vengan a comprarle a ella su palma, estas tiras de aproximadamente un metro y medio. Pero lo curioso de la forma en cómo comercian esta palma es que los tejedores llegan y literalmente prueban la palma. ¿Cómo es que la prueban? Quiero que observen esta belleza. Vienen, cortan un poquito de palma y hacen estos tejidos ultra finos, de verdad, que son finísimos. Y una vez que elaboran estos tejidos, los buenos tejedores, válgase la redundancia, determinan si la palma es apta para elaborar un sombrero fino. De hecho, estas son pruebas que los tejedores dejan una vez que eligen si se llevan o no se llevan la palma. Después de tejerla, viene el proceso que a continuación les vamos a mostrar. Pero sinceramente, me está volando la cabeza el hecho de todo lo que tiene que pasar para que un sombrero de estos llegue hasta tu cabeza, primo hermano, prima hermana. Doña Alejandrina, primero que nada, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Bien, gracias a Dios, en mi trabajo. ¿Cuántos años tiene usted vendiendo palma? Voy a cabalar 60 años vendiendo palma. Y tuve la oportunidad de ir a Los Palmares a conocer cómo la cortan cuando se levanta de Los Tendederos. Yo fui a La Vainía, fui a Los Incinitos, fui al Aguacate. Fíjense, fíjense. ¿60 años aquí, en este mismo lugar? En este, no. Hay diferentes lugares. ¿Ha variado su ubicación? Ha variado, estábamos para allá, después a Catarón Pablo, varios lugares. ¿Pero 60 años vendiendo palma? Sí, sí. ¿Qué siente usted de que su palma se va lejísimos y ha transformado en un sombrero calentando? Ay, que siento gusto que de nuestro Tlapehuala, el trabajo. Correcto, claro. Sí, sí, me siento feliz. Y por eso no dejo de vender palma, porque yo si me quedo en casa me siento enferma, que no quiero comer. ¿Le llega la tristeza? Me llega, y aquí me siento tranquila. Que mis hijos no me quieren dejar ya que trabaje, pero yo les sigo. ¿Es necesario para usted hacerlo? Sí, para mí tengo, estoy platicando con la gente, me siento tranquila. Aunque llego cansadita, acostarme. Pero contenta y feliz. Contente y ya me levanto, ya tranquila. Pues muchísimas gracias por mostrarnos un poquito de su vida. Ah, muy bien, sí. De su vida, pues ya de hace algún tiempo. Pues yo también me alegro de visitar. Gracias, doña Alejandra. Órale, muchísimas gracias. Pues venimos caminando por las calles de Tlapehuala. Nos dirigimos al taller de Don Antonio, que se ubica a escasas cuadras del Zócalo. Por cierto, allá atrás están pintando el ayuntamiento de Tlapehuala. Muy bonito que está quedando. Me da la impresión de que contrataron a pintores, artistas plásticos de este municipio. Y están dándole mucha vida a las paredes que albergan las oficinas municipales. Uf, vaya que hace calor. De verdad, hace mucho calor. Nos tomamos un tremendo vaso de agua de limón con muchos hielos. Y ni así se nos baja el calor. De verdad que sí, la tierra caliente. Vaya que está caliente. Bueno, pues ya llegamos al taller. Y este sombrero diseñado específicamente para un hombre gigante, es el que nos da la bienvenida. A continuación vamos a entrar al taller de Don Antonio. Y nos va a explicar en qué consiste el diseño. Qué es lo que determina que un sombrero calentano llegue a valer mucho dinero. De verdad, eso me intriga mucho. Porque mucho se habla de las vueltas del sombrero. Algo que definitivamente no entiendo, pero que espero el día de hoy entender. Para la sombrería solamente es la peguala. Para la sombrería solamente es la peguala. Ay, 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 la peguala han sido. Ay, 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 la peguala han sido. Pues el sombrero se compone de lo que es la falda y la copa. Los ojillos, el barbiquejo o barboquejo y sus motas. Esto es el sombrero en general. Ahora, las vueltas para un sombrero hecho a mano se cuentan desde la orilla hasta la base de la copa. Entonces, si la trenza que se teje es ancha, pueden caber 40 vueltas aquí. Ahora, si el sombrero es muy fino, pueden caber hasta 100 o 150 vueltas entre la orilla de la falda y la base de la copa. Las vueltas son las que se cuentan desde la orilla. 1, 2, 3, 4, hasta llegar a 40, 50, 60, 70, hasta 100 vueltas. El más sencillo, vamos a hablar el de 40 vueltas. Tiene un costo aquí en Tlapehuala de 2,500. Nosotros, cuando hemos andado en diferentes partes de aquí, de la Tierra Caliente, no vamos a hablar solo de la Tierra Caliente de Guerrero, porque Michoacán, Estado de México y Guerrero. Cuando hemos andado por allá, un sombrero que aquí en fábrica vale alrededor de unos 2,500, 3,000 pesos, por allá llega a costar hasta 4,500, 5,000. Hablando de un sombrero de los más finos, de 100 vueltas, es de mucho cuidado, porque tiene que verse bien la medida de la cabeza de la persona que lo va a usar y el ancho del ala. Si la persona es alta y robusta, tiene que ser un ala grande, si no se le va a ver chistoso el sombrero. Ese sombrero, pues como te comentaba, interviene alrededor de 6 gentes, entre el que teje el ribete, el que teje la trenza que le llaman de encima, la de abajo, el que labra la astilla, el costurero, el planchador y finalmente el que lo adorna. Cada uno se especializa en su área de trabajo. Si ponemos a tejer, quizás el que hace el ribete a hacer la trenza de 7, quizás lo haga, pero no lo va a hacer con esa maestría. Entonces, es igual el tejedor, ¿no? O sea, si lo ponemos a hacer la costura, pues tampoco va a poder. O sea, como decía mi abuela, cada chango es un mecate. Entonces, cada quien tiene su habilidad, ya ganada con la experiencia de los años y pues el fruto, pues es el sombrero bien hecho que se puede lucir. Yo he encontrado a paisanos en aeropuertos fuera de México y sí se siente bonito ver un sombrero calentano por allá. Oigan, les quiero mostrar la prensa donde planchan el sombrero calentano. Son como dos placas de acero, de fierro. Lucen pesadas, evidentemente con la forma ya del sombrero calentano. Ahí las va a abrir don Antonio un poquito. Fíjense, lo curioso de esto es que hay que ponerle gas a cada uno de los lados. Fíjense ahí, la de arriba y la de abajo. Entonces, entiendo, asumo que el sombrero se va a colocar en esta parte de en medio y se va a prensar para que quede bien con la forma que debe ser. Aquí estamos poniéndole agua simplemente. Esto es de manera que al plancharse agarre una forma ya más compacta. Dando un breve recorrido por la sombrería de don Antonio, sombrería Palmares de Guerrero, aquí en Tlapehuala, encontramos, entre otras cosas, más allá del sombrero calentano, bolsas, otro tipo de sombreros, pero esto me llamó bastante la atención. Guaraches clásicos de esta región de Guerrero. Fíjense ustedes, aquí se le conocen como guaraches de grapa y es que están elaborados literalmente con unas buenas grapas. Fíjense, hasta acá atraviesan la suela, por supuesto, de llanta de tractor de doble rodada. No sé si lo dije bien. Bueno, el chiste es que es un tremendo guarachote, pero lo que me llama la atención estos guaraches es que se fabrican desde hace más de 100 años. De verdad, de hecho, cuando subimos al Cerro del Águila, ustedes lo van a ver próximamente, nos pusimos unos guaraches calentanos bellísimos, todo terreno, de verdad, estos sí son todo terreno, son para aplastar piedras sin ningún tipo de compasión. Y los ven aquí, son clásicos de la Tierra Caliente. Nosotros, por supuesto, nos llevamos unos dos paracitos porque no nos podemos ir sin nuestros guaraches calentanos. Pues, amigas y amigos, aquí llegamos al final de esta experiencia, una experiencia a la que yo le traía bastantes ganas. Sí, saber más, aprender sobre la insignia de la Tierra Caliente, el sombrero calentano. Aquí, Yami, también trae su sombrerito, muy bonito. Y también se lleva sus guaraches calentanos. A ver, hay que mostrarlo, a ver si se puede. A ver, a ver, a ver. Ahí está, sus guarachitos, sus guarachitos calentanos de mi talla. No hubo por esta ocasión, me la pierdo. Sin embargo, ya los encargué. Esperemos que en próximos días me lleguen hasta Chilpancingo. Amigas y amigos, espero que hayan disfrutado mucho de esta experiencia. Si este video les gustó, no olviden compartirlo para que más personas conozcan más acerca de esta insignia de la Tierra Caliente. Sí, el sombrero calentano. No es el único video de la Tierra Caliente. No, mañana subimos a la cima del Cerro del Águila. Una vista preciosa de la Tierra Caliente que probablemente nunca hayas visto. Nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós. Adiós.